¡Allí va Cócaro! ¡De Huracán! ¡Lo hizo el uruguayo! ¡Uruguayo lo hizo Cócaro! ¡Huracán tiene uno! San Lorenzo tiene cero, que bien le pegó Cócaro. Bien ejecutado a un rincón. El arquero fue para ese lugar, batalla, pero no pudo detener el impacto de Cócaro, que lo pateó con alma y vida, como suele ejecutarlo el centro del anterior de Huracán. Y marca justamente en el Clásico su primer gol en el campeonato. Hasta acá había marcado Buriño, Tobio, Gese, Cordero, pero no Cócaro. Buena carrera. Batalla se dio un poco tarde. Inatajable, como por la velocidad, fíjate. Bien esquinado, abajo, fuerte.